Quema el sol y las sangres del fuego, un volcán el verano esparció. Quema el sol por montañas y valles, y prende en el pecho su fuego de ampó. Quema el sol al tumbar las colmenas, y su voz busca el beso del mar. Quema el sol en la noche templada, la luna de plata se funde en cristal. Cor, como un asuar de oro, y es un luz, una antorcha en mi piel. Quema el sol y te sigo esperando, mi vida es verano ardiendo a tus pies. Quema el sol, quema el sol. ¡Gracias!